Se quedaron en el lugar diversas personas, aproximadamente nueve de ellas, y esto se dice así porque de acuerdo a lo que refiere este elemento, este comandante de la base de operaciones de Ajalpan, cuando se tuvo el control de estos elementos, se contabilizaron a nueve personas. Una de ellas que permanecía en la batea de esta camioneta de color roja, herida por proyectiles de arma de fuego, esto es, sin tener la certeza quién realizó estas lesiones, ya que como lo he mencionado, se estaba realizando un enfrentamiento directamente entre las personas que viajaban a bordo de esa camioneta citada de color roja y los elementos de la policía, y también se advertía algunas lesiones de unas personas, logrando contener y controlar a ocho masculinos más, las cuales refirieron sus generales, esto es su nombre, y que inmediatamente después se volvió, se continuaba con la agresión, esto es, con los disparos de arma de fuego, los elementos de la policía estatal continuaron repeliendo esa agresión, se mantuvo un lapso de calma, esto es, controlar la situación por parte de los elementos de la policía estatal. En ese momento, el comandante de la base de operaciones de Ajalpan, al frente de este grupo, estaba teniendo comunicación con un agente del Ministerio Público de la Fiscalía para reportarle los hechos, y es en ese momento, de acuerdo a esta parte de novedades, que en ese momento empiezan a recibir nuevamente una agresión, circunstancia que, de acuerdo a lo que narra en esta estructura, la agresión ya vertía de diversos lados, ya no se tuvo un control por parte de los elementos de la policía estatal, que en primera instancia habían visualizado que quienes conducían esta camioneta y ya unas personas más que descendieron de la misma habían huido hacia un lado. Ya los disparos provenían de distintas direcciones, circunstancia que tomó como decisión este comandante, del cual he referido, ordenó a sus elementos desplegarse del lugar de los hechos, dejando en el lugar del enfrentamiento la primera unidad embestida, ya que por el impacto que sufrió por esta camioneta de color roja, fue imposible sacarla de ese lugar. Estas circunstancias que estoy informando en este momento se refieren y se dan asentados en un parte de novedades y que, de acuerdo a la estructura, al advertirse hechos aparentemente delictivos, están siendo denunciados ante la Fiscalía General del Estado. Y esto lo digo así porque también, una vez que se tuvo el control, se logró el aseguramiento de tres armas de fuego, una de ellas tipo escopeta, un revólver y un rifle. De acuerdo a las características, ya corresponderá a los peritos correspondientes hacer la descripción de los hechos. Insisto, señor gobernador, los mismos están siendo denunciados ante la Fiscalía General del Estado por los hechos aparentemente delictivos que pudieran haberse presentado en el lugar.